Hola amigos, estamos con otro nuevo video más, pues hoy hay otro integrante aquí en el canal, se llama Ana No, déjalo, déjalo Mamita Ay, mamita Ay, mamita Lo que pasa es que le digo yo, Benita, a mí no me agraba, dice él ¿Qué pasó? Me vinieron a regalar un niño, este niño no tiene mamá y no tiene papá No tiene, ni tiene taza No tiene caso Y ni tiene caso, dice la hiela Bueno, pues aquí está la imita, bien guapa, bien bonita, la imita Miran que a veces a veces les agarra la locura, le digo yo Porque miren, yo ahorita estaba barriendo patio, estaba haciendo un edificio, recogiendo un montón de cosas Me dice, mamá, nos bañamos, se metieron a bañar, pero ya luego las fui a sacar yo, porque ellas no se bañan bien Dejan un poquito para el otro día, es sucio Entonces yo les fui a bañar y ya luego les puse unas ropas así, viejitas, le digo Cuando vi a mis mamas, me pongo el vestido y se cambiaron, le digo, ustedes no sienten calor, le digo, andan con esas ropas Pero ella dice que no, igual está bien que se la pongan porque después dejan la ropa pura buena, le digo Bueno pues amigos, aquí estamos, gracias a Dios, verdad Un otro día de vida Primeramente que nada, le doy gracias a Dios por el día que nos ha dado Y este, un día muy bendecido por la gracia de Dios, digo, no se me traba la lengua Este, muy bendecido y pues muy contenta también, verdad Porque este, alguien se acordó de ahí, siempre se acuerda de mí, verdad Y gracias a Dios, yo le agradezco mucho a esa persona que siempre me tiene, este, así se recuerda de mí Y pues, yo le agradezco de mí, de toda mi familia, verdad, que son mis hijos Gracias que Dios me la bendiga, verdad Pues fíjense que me mandó para que yo me comprara algo, ahorita pues que fue mi cumpleaños Va a ser mi cumpleaños, porque este, esta persona pues ella dice que para ella mi fecha de cumpleaños es el 13 de diciembre Y pues legalmente así es, porque así está en mi DPI, verdad Y también gracias a todas las personas que estuvieron comentando, diciendo que feliz cumpleaños Y Jacqueline, porque yo en otro video comenté que la fecha de mi cumpleaños es el 7 de diciembre Pero pues mi mamá no lo dejó así, como ya lo había dicho, no, que lo dejó el 13, verdad Pero como yo hice ese comentario, entonces las personas, este, dijeron Jacqueline, como tú dijiste en un video de que era tu cumpleaños el 7 Me mandaron a decir, Dios, pues, feliz cumpleaños Y agradezco a todas esas personitas que se acordaron de mi cumpleaños Gracias por las felicitaciones, yo les agradezco mucho de todo corazón Como lo voy a repetir, ya un saludo o algo así, pues es algo muy lindo Que las personas se acuerden de uno, les agradezco a cada uno, verdad No les quede el nombre, pero gracias a todas las personas que me mandaron a saludar Igual de manera, doña Tere también me mandó mensaje, muchísimas gracias Le agradezco de todo corazón, verdad Y pues esta personita me mandó un regalo, me dijo que me comprara algo o en lo que me sirviera Pues yo voy a hacer lo que, voy a aprender de lo que hace doña Micaela Que como dice ella, pues si uno no hace un esfuerzo, pues uno no hace nada, dice ella Y la verdad es que si es cierto, verdad, si uno no trata la manera de hacer algo Este, si me pienso solo en comer y en vestirme y en calzarme Pues nunca voy a hacer nada, verdad En cambio si empiezo yo, si me ayudan Y yo pues aquí estoy viendo la manera de salir adelante Pues ya es una bendición, se me hace un poquito más fácil, verdad Porque con lo que yo voy, voy trabajando aquí con mis hijos Vamos comiendo y pues si hay alguna persona que me apoya Pues ahí voy guardando para ver si pago algo o más que todo Pues lo que estoy guardando ahorita es para lo del abono al terreno Pues ella me mandó lo que es lo de 500 quexales Aquí está, mire, lo de 500 quexales, acá está Ella me dijo, ya que te mandé esto, me dijo Para que, pues tu regalo de cumpleaños Me dijo ella, este, en algo que te ayudes O no sé, para que, lo que tú lo quieras ocupar Yo le doy gracias, verdad, que se haya acordado de mi cumpleaños Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones para ella y su familia Esta persona es doña María Así me dijo ella, que muchísimas gracias Yo le agradezco de todo corazón Y como lo vuelvo a repetir, verdad Como ustedes saben muy bien Yo estoy pagando lo que es Lo de, lo de pedacito de terreno Que pues se enganché allá Y pues gracias por la ayuda, verdad Que ahí voy a, voy a agarrar ahí Un 100 quexales para tener ahí Y pues lo demás lo voy a ir guardando Porque ya se me aproxima al otro mes, verdad Y pues ahí lo voy a poner Que mejor este invertido que allí, verdad Ustedes, porque a veces pues uno A veces se la pasa así como que apretadito Uno, verdad, con los gastos Con tantos gastos que hay, verdad Pues este, yo pienso de que Pues igual va a valer la pena Porque algún día, pues uno Primero Dios que Dios me regale salud y vida La verdad que es lo más importante Y este esfuerzo que estoy haciendo Algún día yo voy a decir Valió la pena Cuando todo eso se haya realizado Y digo yo, voy a decir yo Que valió la pena El esfuerzo que estoy haciendo, verdad Porque la verdad es que Es un gran esfuerzo Y uno que tiene que Dale más, entre más días Echarle ganas Para poder hacer todo eso Yo sé que es un largo plazo Un largo tiempo Pero si ustedes vienen a ver El tiempo pasa volado No abrir y cerrar de ojos Cuando uno viene a ver Ya el tiempo se nos fue Y como bien dicen Que si nosotros decimos Ay, voy a juntar el dinero Para comprarlo Y bueno, cuando las personas Tienen posibilidades Pues que bueno, verdad Pero así como yo Que aquí que junte Unos 50 mil que sales Ay Dios, yo creo que nunca lo junto Porque digo Voy a dejar esto al banco Tengo una necesidad Lo voy a sacar Y lo vuelvo a desajustar Entonces así no Así yo ya sé Que cada mes me toca Sí o sí Yo lo tengo que juntar Porque tengo esa pena De que yo debo Entonces no es que yo Voy a sacar el dinero Del banco Me lo voy a malgastar Pero como les digo Siempre hay cosas que pasan Pues ay, tengo el dinero Y lo voy a sacar En cambio sí Pues yo una vez lo deposito Ya de estos días me toca Ya solo le doy Lo que es el ajustón Y yo ya Ya engancho eso Juego con las gallinas Y yo ya engancho eso Muchísimas gracias Este dinero Es de una gran ayuda Para mí Le agradezco de todo corazón A todas las personas Que me ven Les agradezco mucho Pues ya comimos pastel Acabada Veránita Hoy también vamos a comer pastel Solo vamos a A comprar una libra de carne Y vamos a comer aquí Con los niños Con Aquí en familia Verdad Porque ya ve que pues A veces uno Hace Este comida Y todo eso Pero se va más dinero Y pues no voy a gastar Lo que no tengo Verdad Porque en realidad Que a veces uno gasta Y ese dinero Sirve para otra cosa A ver Y como acabamos De comer pastel Con lo de la inmita Y entre un mes Vas a comer Con lo del Daniel Ya mero Va a ser su cumpleaños También del Daniel Pero muy agradecido Va por otro Por otro año Más de vida Que Dios nos da Porque la verdad Es de que cumplir Otro año Más de vida Es una gran bendición Allá están Nuestra todos Se fueron para allá El nene No quería que lo grabara Porque él decía Que Él no es que no tenga mamá Es mi sobrinito Pero a veces mi hermana Tiene que tortear Y lo viene a dejar aquí A veces un ratito Y aquí se está jugando Ah pues Y como les digo Muchísimas gracias Ay la vaina Se va a caer Se están subiendo al palo Pero no No pueden subirse Pero ahorita Si ya se puede subir Bueno pues Como les iba diciendo Muchísimas gracias Les agradezco bastante Ay ya no sé Qué más le sirva Pero si estoy muy contenta Ahorita vamos a hacer Unos panes Para comer Con los patojos Y con los patojos No los patojos No les demos Porque no están Lavando con nosotros Son bromas Este día Vamos a hacer unos panes Ya entró la noche Me tengo que ir a bañar Tengo que lavar también Jenny vení Ah pues aquí está Danielito Ya se bañó Cochino Ya no se había bañado Se había bañado Vamos Bien dos veces Maño al día Pero como Oye quedó Tres me baño Pero como Ahorita me baño Porque no decís Que a cada hora Te bañaste todo el día Son a las doce del día Y él quiere que le caliente Algo Qué bárbaro Daniel No A las doce está frío A las doce está Le dio vergüenza Le dio vergüenza Sí o no Emma Va que caiga Y dice Mamá Caliénteme agua Pero como Hay láminas Está frío Y que es más rico Me baño yo Vaya Vaya Pero como yo me caliento agua No me enfermo de la tos Cada rato Cambio las guirras Sí No le tienen miedo el agua Cambio yo Caliento mi agua Y no me enfermo Uy Estoy enfermo de la tos No No estoy enfermo Prueba que no gasta Yo antes no me baño Mentiroso Son mentiras Daniel no se baña Hoy porque ya es día sábado Por eso él allí Se quiere bañar Son bromas No es sábado Yo antes no me baño Vos le tenés mi agua Sí Y por qué le tenés agua Porque los días sábados Todos los coches se bañan Porque los matan Y que tiene que ser sábado Pues sí Todos los sábados Todos los sábados Se bañan los coches ¿Por qué? Porque los matan Y luego les echan Abacadieta Y empiezan a pelar El Daniel Ni usted se baña Usted no se baña Cuchina Ni usted Ni usted Ah pues sí Daniel Entonces sí ¿Ya te bañaste? Sí Ah mira ¿Y qué miramos Me mandaron Para mi cumpleaños? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué crees que es mentira? Entonces entonces Si no se enterra la cara A la tos Ah no No porque eso no se hace No porque no se sacó El pastel Este dinero Lo voy a ocupar Para abonarlo Pero si lo mandaron Para su cumpleaños Aquí está Mira No me crees Puchica El Daniel No pero si lo mandaron Para su cumpleaños Sí Pero lo voy a poner Para cogerlo Ajá Ya voy viendo otra vez Como lo voy juntando Poco a poco También me vinieron A pedir unos pollos Primeramente Dios Pues yo voy a Me dijeron que no se iban A venir a ver hoy Pero no vinieron Tal vez vienen mañana Y si se lo llevan Mucho que mejor Va porque quiero sacar Los grandes Luego saco los grandes Me quedo con los pequeños Los voy allí dando comida Porque ya los grandes Comen más Y ya pues ya terminaron De crecer Ya no crece En masa Y queda Entonces pues sacarlos Grandes Y me voy a Con los pequeños Y así Voy a ir Vendiéndolo Y con eso Me voy ayudando Algo Y ya pues Ahorita que ya Para la otra semana Ya la gente Van a venir a buscar Gallinas Pollos Todo eso Para matar ahorita Para entre De unos días Por eso de los tamales Y como les gusta Comer así De pollos Criollo Y vienen a buscar Este Y por eso pues ahorita Que aprovechando ¿Verdad? Porque lo pagan A buen precio Porque ya después Cuando uno lo ofrece Le pagan A comer Y se les da la gama Bueno pues Vamos a dejar Este video por acá Muchísimas gracias A la persona Que me mandó esto Salud Benicero Con tres patas Señor